Nuestra conferencia tiene un nuevo capítulo con una nueva fecha. Día a día, el mover del mundo nos trata de detener, pero el Espíritu de Dios nos está llamando a vencer lo que nos dicen las noticias, los reportes, los diagnósticos. Es tiempo de entrar, voltear la página y vivir un nuevo capítulo. Redoma 2020, su historia. Él está contigo en el horno de fuego, en la fosa de los leones y en la tempestad del mar. Él nunca te dejará y nunca se apartará de ti hasta el final de lo que... Mi historia no será narrada por el temor. Mi historia sigue siendo escrita por Dios.